¡Asesino! ¡No podrás cogerme! ¡Mi ascensión! ¡Me acerca a Dios! ¡Y me aleja de ti, asesino! ¡Asesino! ¡No podrás cogerme! ¡Mi ascensión! ¡Me acerca a Dios! ¡Y me aleja de ti, asesino! ¡No! 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 ¡Asesino! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Asesino! ¡No podrás cogerme! ¡Gracias! ¡Mi ascensión me acerca a Dios! Y me aleja de ti, asesino. 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 Creo que Dios está de mi parte. Asesino. Creo que Dios está de mi parte. Asesino. 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 No, 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 no. ¡Déjame! ¡Estúpido! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Apártate de mí! ¡Apártate de mí! ¡Déjame! ¡Pártate de mí! ¡Pártate de mí! ¡Pártate de mí! ¡Pártate de mí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.